En materia de aborto, la primera de las leyes que vuelve el Senado, el mismo Partido Popular, porque no han cambiado de nombre, que yo sepa, ni de logotipo, ni han disuelto su estructura, el mismo Partido Popular que recurrió en el Tribunal Constitucional, la llamada Ley Haído, ese mismo se felicita ahora de esa ley de plazos que avala también la Administración Sánchez. El mismo Partido Popular que interpuso el recurso, la semana pasada por boca, es su presidente, nada menos. No es que lo haya dicho un concejal de una población secundaria. El señor Feijóo se felicitaba la semana pasada de haber perdido su recurso en el Tribunal Constitucional. Esto es innovador. Yo jamás había visto a nadie alegrarse de su propia derrota ante un tribunal. Esta primera vez que lo veo en mi vida. Presentan el recurso, lo pierden y se alegran. Insólito. Y atención, ese mismo Partido Popular se autoataca ahora apoyando una enmienda que pretende prohibir medidas como las que ellos mismos primero aprobaron y luego desaprobaron en Castilla y León. Difícil de seguir, yo lo entiendo. Nosotros vamos claros, otros van zigzagueando. Es importante, no solo para las generales, para municipales y autonómicas, que todos entendamos este nuevo bipartidismo. Está el consenso progre, donde están todos los demás, y está Vox, que no es que se quede solo, es que solo queda Vox. En todo caso, como os decía, este jueves vamos a volver a ver en las votaciones ese nuevo bipartidismo. Hay una serie de partidos coincidentes en temas que algunos califican de morales, nosotros pensamos que son políticos, y sobre todo que enfocan este tema del aborto como un derecho. Nosotros, como saben, no creemos que eso pueda ser un derecho. En esta misma casa, hace no muchos años, una señora vicepresidenta del gobierno socialista, llamada María Teresa Fernández de la Vega, lo dijo clarísimo. Dijo que el aborto es un drama para la mujer. Coincidimos. Eso decía en ese momento también el Partido Popular. Y quizá por eso, porque piensan que todo aborto supone, lamentablemente, un duro trago para todas las mujeres que se quieren someter a él, o que al final se someten a él, quizá por eso quieren ahora acelerar el trámite sin que se note mucho lo que se está probando en esta Cámara, impidiendo que la mujer pueda tener acceso a más información, que es lo que siempre hemos defendido en Vox. Porque las decisiones mejor informadas son siempre decisiones mejor tomadas. Y eso es lo que reclamamos. Un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo de una mentalidad que ya ha absorbido a todos los demás partidos y que empieza con información, con asistencia, con alternativas para la mujer que se está planteando el aborto. Este país lleva 40 años promoviendo y facilitando el aborto. Y nosotros, en lugar de eso, vamos a intentar trabajar para evitar ese mal para las mujeres y para el niño abortado y ofrecer alternativas, ofrecer soluciones para aquellas mujeres que estén dudando o que quizá se sientan presionadas o que quizá se vean sin suficientes alternativas para tomar esa decisión. Por eso, en Vox hoy registramos una proposición que reclama la derogación inmediata de la actual ley de aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan, que amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido. Y que exista, que se ofrezca para toda mujer que así lo desee, para toda mujer que lo desee, suficiente información. Desde luego, la posibilidad que nos brinda hoy la tecnología que no existía hace unos años de poder acceder al latido fetal o a esas ecografías 4D para un mejor seguimiento del embarazo, para todas las mujeres que lo deseen. ¿Y las que no? Pues no. Esa es nuestra propuesta. Un cambio de rumbo en el que nos sabemos solos, políticamente hablando, pero muy acompañados por millones de personas y yo creo que cada vez más. Portavoz, buenos días. Quería preguntarle por la moción de censura. Llevan más de una semana diciéndonos que en días tendremos noticias. Quería saber qué falta para tener esas noticias, si son las negociaciones con el señor Tamame, si están barajando otros candidatos, igual buscando apoyos en diputados de otros grupos parlamentarios. ¿Qué falta para tener esas noticias? Y respecto al aborto, al margen de ampliar la información para la mujer, ¿qué regulación sobre el aborto les gustaría a ustedes que tuviera la ley? Si incluirían unos plazos supuestos como había antes o incluso cárcel para la mujer que decidiera abortar pese a esa información. Muchas gracias. Muchas gracias. Portavoz, queríamos preguntarle buenos días. Hoy parece que el Partido Socialista va a llevar la reforma del solo sí o sí a la Junta para que la semana que viene pueda debatirse. Solo saber si ustedes se van a oponer o van a facilitar que pueda debatirse el día 21. Y segundo, el presidente Sánchez está realizando una campaña en redes sociales mostrándose humano. Ayer la vimos con unos jóvenes en Parla. Queríamos saber qué le parecen estos vídeos que está publicando. Muchas gracias. Son cuatro preguntas. Daría para una charla cada una, pero vamos a ser muy breves. Respecto a moción de censura, ¿qué es lo que falta? Faltan días, que es lo que dijimos que faltaba y sigue faltando lo mismo. Por tanto, mantenemos la posición respecto al aborto. Jamás, jamás se ha hablado de la barbaridad de meter a las mujeres en la cárcel. Nosotros lo que hemos dicho y mantenemos es que durante los últimos 40 años lo que se está es promoviendo el aborto como si fuera algo sencillo, inocuo, una opción más, casi casi como si fuera un método de anticoncepción. Y mire, el aborto es una cosa seria, grave, que hay que intentar evitar. Que hay que intentar evitar. ¿Significa someter a las mujeres a la cárcel? No. Significa intentar dar opciones a las mujeres para que tengan alternativas. Cosa que hasta ahora no se hace. Ayudar a las mujeres a que tomen mejores decisiones con mejor información. O que tomen decisiones con mejor información. Y pensamos que eso en sí mismo será muy productivo. Como digo, un cambio de orientación, un cambio de filosofía respecto a lo que es el aborto. Pasar de que es un derecho inocuo, fácil, sencillo, no tiene ningún tipo de consecuencia. Hacerse cuenta de la gravedad de lo que supone y ofrecer a mujeres que quizá, quizá estén dudando, tener alternativas, tener opciones, que tengan otra manera de afrontar situaciones que quizá se hayan encontrado de manera indeseada. Respecto a la ley de solo sí es sí, si la traen ahora a la Junta de Protavoces, nosotros no vamos a obstaculizar su tramitación. Porque, como decimos siempre, este gobierno acierta cuando rectifica. Y si lo que trae, como parece, habrá que verlo, es una rectificación, no nos vamos a oponer a la rectificación, aunque nos oponemos al conjunto de la ley en sí mismo. Porque la ley es una aberración. Dentro de que la ley es una aberración, una de las mayores aberraciones ha sido la rebaja de condenas, la rebaja de penas para los que han cometido delitos sexuales en el pasado. Que, por cierto, aunque ahora se rectifique, ya no se producirá ningún tipo de efecto sobre los que ya se han beneficiado de esa ley. Porque se aplicará, como es lógico, el principio de la legislación más favorable. Y, sin embargo, para los casos nuevos, pensamos que es mejor, como es lógico, que sí haya penalización. Es que esto de la izquierda nunca lo he entendido. Esto de que no haya penalización, de que no haya penas de cárcel para los violadores, no entiendo de ninguna manera en qué manera pueden ayudar a las mujeres. Lo contrario. Por lo tanto, en defensa de las mujeres, no obstaculizaremos la rectificación del gobierno. Y, por último, respecto a humanizar a Pedro Sánchez. No hay afiliados en toda España que labran su casa, como los de Parla de Ayer, que sean capaces de humanizar a un presidente que ha demostrado durante más de cuatro años que a España no le importa nada, que al Partido Socialista le importa muy poco y que lo que tiene son obsesiones egocéntricas de su propia supervivencia. Y creo que cuando acabe esta legislatura, donde espero que no renueve como presidente del gobierno, el Partido Socialista va a notar el daño que ha infligido este secretario general y presidente del gobierno a su propio partido. Por supuesto, el daño a España lo llevamos nosotros denunciando hace mucho tiempo. Pero el daño al Partido Socialista, ¿cómo va a quedar el Partido Socialista cuando salga por fin Pedro Sánchez? Creo que hoy mucha gente todavía no es consciente. No es posible humanizar a una persona que ha demostrado todo lo contrario durante estos últimos años y que precisamente es un personaje ya muy alejado de las realidades españolas. Muchas gracias. Muchas gracias y perdón si nos hemos retrasado.